El sonido del cuerno anuncia que la comparsa viene y todas las casas abren sus puertas de par en par para entregar su ofrenda a todos los que se acerquen al altar. Días de muertos en Tempo al Veracruz, donde se ríe, baila y llora con los muertos. Del 28 de octubre al 3 de noviembre.